Hola Piscis, hoy es jueves 4 de mayo de 2017 y de tu actitud dependerá el éxito que tengas en tu relación actual y en un amor que surge. Un sueño te colocará en el camino de la fortuna, así que sigues acorazonada y pon a funcionar tu capacidad intuitiva en el azar. Vibras en el tono de la reconciliación, por tanto, aprovecha esta buena influencia planetaria para coger el teléfono, llamar a esa persona con la cual discutiste y hacer las paces cuanto antes. No permitas que el falso orgullo te separe del amor, eso no va contigo ni con tu temperamento. Procedamos a definir los aspectos concretos de tu día de hoy, como en el amor, la salud o el trabajo. En la salud, ¿tienes insomnio? Reflexiona y toma medidas para que no tengas que acudir a las píldoras para dormir si estás teniendo dificultades con el sueño. Este es un ciclo en el que podrás mejorar notablemente de cualquier problema. En el trabajo, estás empezando unos días de manera intensa y lo más probable es que encuentres mucho trabajo atrasado esperando por ti. Llénate de mucha paciencia y ve haciendo cada cosa a su tiempo para no agobiarte en este mes de mayo que acabamos de empezar. Así que respira hondo, mira todo lo que tienes que hacer y hazlo pausadamente pero sin desanimarte. Y ahora, en el amor. El amor es una caja de sorpresas en estos momentos y donde menos esperas surge y crece. Si ya tienes pareja, disfrútala. Todo lo pasado se resuelve felizmente. Si estás soltero o soltera todavía, lánzate a la conquista. Sin embargo, Saturno y Plutón están algo retrogrados y algunas cosas no salen como esperabas. Por eso notarás que tienes que poner un poquito más de esfuerzo de lo normal. Pero tienes cosas muy interesantes por delante, como tu personalidad, que nadie más la tiene, y como tu carácter agradable, amable y conquistador del mundo. Así que créete un poco más y adelante con ello. ¡Hasta mañana, piscis!